Y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio continúa con los concursos de selección de autoridades. Asegura que lo hace con mayores controles para evitar errores cometidos por los anteriores consejeros. El proceso de evaluación que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio realizó determinó que salvo dos excepciones, las autoridades de control incumplieron su trabajo. A pesar de ello, en los concursos de selección que ganaron, muchos lo hicieron con puntajes perfectos. El procedimiento que se aplicaba no era, digamos, el más transparente para este tipo de exámenes. Y también que los sistemas informáticos se prestaban para cualquier cosa. Errores que no piensan repetir y por lo cual se ha buscado mecanismos más transparentes, principalmente a la hora de preparar los bancos de preguntas que se propondrán a los candidatos de los cinco concursos que lleva adelante el organismo. Los académicos no se van a llevar las preguntas ni las respuestas, las van a elaborar ese mismo día en un solo computador que quedará en custodia y lo abrirán únicamente el día que corresponde el examen. Este miércoles, por ejemplo, se conocieron los nombres de los académicos que elaborarán las preguntas. No obstante, no se dio a conocer cuál será el concurso para el cual realicen el examen. Para evitar que los postulantes puedan hacer acercamientos. Lo que le he pedido a los candidatos es que no se quejen, que no se palanqueen. Ya les he dicho a algunos de ellos, esta propuesta de palanquearse está por vida por la ley. Justamente los concursos continúan. Por ejemplo, para Fiscal General, de las dos impugnaciones recibidas solo fueron aceptadas cuatro, con lo cual el número de candidatos que siguen en el proceso ascendió a 17. Alec Llanos, Telediario.